Muy buenos días, para comenzar me gustaría agradecer primero al equipo de ProUnPerú y particularmente a Joaquín Schwarz por esta cordial invitación y bueno, por supuesto la participación de todos ustedes en este taller tan interesante y con un tema como ser proveedor de clase mundial. Yo les voy a presentar un programa que venimos trabajando con ProUnPerú desde el año pasado se llama Programa de ProUnPerú Internacionales y la verdad es que está muy relacionado con el tema de proveedores de clase mundial. Me pareció, dado que íbamos a entrar de lleno en el tema de empresas de clase mundial es investigar un poco acerca de qué es lo que es ser de clase mundial. Muchas veces hay términos que se ponen de moda y uno los comienza a usar sin entenderlos muy bien y con un breve repaso de la definición uno puede entender mucho mejor cuál es el alcance. ¿Qué significa entonces ser de clase mundial? Una definición dice que es una persona o empresa dentro de las primeras o mejores del mundo. estar dentro de los mejores del mundo es una definición mucho más concreta o algo o alguien de clase mundial es uno de los mejores que hay de su tipo en el mundo. Entonces, claramente la dimensión de pertenecer tanto una persona o una empresa a la categoría de clase mundial es estar ya en las grandes ligas, ser el mejor no solo de un país, de una región, sino a nivel mundial y para eso debemos estar preparados. A veces con un ejemplo es un poco más sencillo. Si queremos ver el mejor fútbol del mundo no vamos a poner a vernos nuestro campeonato local, sino que vamos a sintonizar la Champions League. ¿Por qué? Porque ahí están los mejores equipos del mundo y los mejores jugadores del mundo. A los que les gusta el tenis hay varios campeonatos, Grand Slam, a mí en particular me gusta mucho el de Wimbledon y uno garantiza que ahí va a haber a los mejores jugadores del mundo. Y en términos de empresas estamos hablando de empresas de categoría como Google, BMW o Apple. Entonces, esta lámina me parece que es interesante porque marca el rumbo de lo que se está buscando. Y si bien es cierto, de repente Joaquín me decía, oye, pero hay que ir poco a poco. Es verdad, es verdad, pero lo que tenemos que tener claro es el norte hacia donde queremos ir. Y no solo a nivel de empresas, sino a nivel sectorial también. Estamos un poco orientados en algunas de estas presentaciones al sector minero y me parece importante poder demostrar que el Perú en el sector minero es un jugador de grandes ligas. El Perú es un jugador de clase mundial en términos de lo que es minería. Ya lo decía hace unos minutos Carlos Galvez, este año es muy probable que pasemos a ser el segundo productor de cobre del mundo. Y si queremos ser de clase mundial, tenemos que comenzar a compararnos con países o con los competidores que son los más importantes del mundo. En el caso de la minería, tenemos a Chile y tenemos a Australia. Y me pareció interesante poder revisar algunas cifras. Por ejemplo, en términos de exportaciones mineras. El Perú en el año 2014 exportó 20.400 millones de dólares. En el caso de Chile fue 43.500 y en el caso de Australia 135.600 millones de dólares. Si vemos la proporción de las exportaciones en el caso de los tres países, es prácticamente la misma, 57 y 55%. En términos del PBI minero, el de Perú, en el año 2014 fue de 23.600 millones de dólares. En el caso de Chile, 28.900. Ambos con una proporción de 11% respecto al PBI total. Y en el caso de Australia, 96.300 millones de dólares. Con un 7% respecto a su PBI total. Respecto a las proyecciones de inversión minera. El anuncio del año pasado en el Perú fue de 63.000 millones de dólares. Que fue durante Perú Min. Chile también, en Perú Min, hizo su anuncio. 77.300 millones de dólares. Y en el caso de Australia, estamos hablando de 280.000 millones de dólares. Estas no son cifras que debieran, digamos, sorprender mucho. Pero lo que sí comprueban de alguna forma es que el Perú, de alguna forma, está teniendo un rol relevante en la minería mundial. Con cifras muy similares a las que tiene Chile. Y si uno lo compara con Australia, sin olvidar que Australia es un país desarrollado y un país de grandes dimensiones. Estamos hablando que la dimensión de la operación o de la actividad minera australiana es entre 3 a 5 veces el tamaño de la peruana. Ahora, aquí hay otro dato interesante y tiene que ver con los proveedores mineros. ¿Cuántos exportaron los proveedores mineros en el año 2014? Los proveedores peruanos exportaron 253 millones de dólares. Los proveedores chilenos exportaron 537 millones de dólares. Y los australianos exportaron 15.000 millones de dólares. Aquí hay una brecha súper importante. Aquí hay una oportunidad también súper grande. Porque si estamos hablando del sector minero, vemos que Australia tiene 3 o 5 veces el tamaño nuestro. Pero no 60 veces. Y los proveedores australianos exportaron 60 veces más que los proveedores peruanos. Entonces, aquí es donde tenemos que enfocarnos. Vamos a ver un poco más adelante que hay evidencia y lo hemos visto trabajando con muchas empresas. Hay un grupo de empresas peruanas que definitivamente pueden ser calificadas como empresas de clase mundial. Y creo que son un orgullo en general para la industria. Pero tenemos que avanzar a que el sector pueda ser calificado de clase mundial. Y para eso tenemos que trabajar en conjunto el sector privado y el sector estatal. Además, las empresas proveedoras a la minería que quieren dar ese salto, tienen que comenzar a enfocarse en las necesidades del sector minero. Ya lo mencionaba también Carlos Galvez anteriormente. Y no se trata de llegar con un catálogo de productos para tratar de llegar y venderle algo a la empresa minera. Se trata de poder entender cuáles son los grandes desafíos que tiene el sector minero. Cuáles son las grandes problemáticas para poder alinear los bienes y servicios que estamos prestando en resolver esas problemáticas. Y estamos hablando de temas que son transversales a toda la industria, tanto peruana como mundial. Temas de eficiencia energética, es decir, cómo poder reducir los costos de energía, poder acceder a energía más limpia. En términos de capital humano, cómo poder contar en un momento en que hay, con personal calificado, en un momento en que tenemos escasez de ese recurso. Hablamos de uso sostenible del agua, de automatización. Tenemos desafíos de menores leyes y minas más profundas, lo que evidentemente produce que extraer el mineral sea más difícil y más caro. Temas de medio ambiente y licencia social que son problema del día a día aquí en el Perú y que demandan soluciones más creativas y más empáticas de parte de las empresas mineras. Y para eso tiene que estar la empresa proveedora para apoyarlo. Y en términos de productividad, yo que soy consultor, soy proveedor también de las empresas mineras y veo la gran preocupación que hay de la operación minera en poder elevar la productividad. Y para poder trabajar en esto, en verdad, no hay que partir de cero, no hay que inventar la rueda dos veces. Hay muchos antecedentes, hay muchas experiencias muy interesantes que quiero compartir con ustedes, que se han desarrollado en otros países, precisamente en los países de los que hablamos, Australia y Chile. En el caso de Australia, tenemos la Agenda de Acción para Servicios Tecnológicos para la Minería. Ellos la llaman las METS, que son las Mining Equipment Technology and Services. Hace 15 años, el gobierno australiano, esta es una iniciativa que parte del Estado, estableció la Agenda de Acción para este sector. Y la idea era identificar las dificultades y oportunidades que enfrentaban estas empresas, de manera de poder desarrollar políticas públicas que las puedan impulsar. Bueno, 15 años después, estas METS se han transformado en un sector súper dinámico y que crece a altas tasas y que hoy representa casi el 10% del PBI australiano. Eso es muchísimo. Como les decía, las METS ahora son un sector súper importante de la industria. Generan ingresos por 90 mil millones de dólares al año. Dan empleo a 386 mil personas. Y lo importante no solo es el número, sino la calidad de empleos que se producen. Porque estamos hablando de empresas de base tecnológica. Estamos hablando de empresas que en su mayoría son bastante jóvenes, tienen menos de 30 años de haber sido constituidas, y que trabajan en varias de las fases del ciclo de vida de la mina. Aquí en Australia podemos hablar de que tenemos un sector de empresas de clase mundial. Porque este sector exporta a todo el mundo. Y hoy exporta 27 billones de dólares al año. Yo creo que es muy importante ver estas experiencias y tomarlas como punto de partida para poder generar las facilidades y trabajar de manera conjunto, sector privado y sector público, en impulsar un importante sector como son las empresas probadas a la minería. Otra experiencia muy interesante y que en la cual he tenido la oportunidad de trabajar directamente es el programa de proveedores de clase mundial en Chile. Y esta iniciativa parte del sector privado. La empresa BHP Billiton impulsa un programa porque se da cuenta que los desafíos que los acabamos de ver que enfrenta la industria minera no los va a poder enfrentar solo. Necesita a las empresas prodoras o muchas veces se les llama socios estratégicos para poder enfrentar y resolver estos grandes desafíos que enfrenta la industria. Entonces, para ello, lo que hizo fue evaluar cuáles eran las capacidades tecnológicas de los proveedores mineros. Estamos hablando del año 2008 aproximadamente. Y se dieron cuenta de que las empresas chilenas, en su mayoría, eran simples usuarios de tecnología y unos pocos eran capaces de adaptar otras tecnologías. Pero lo que ellos necesitaban para enfrentar estos grandes desafíos son empresas que sean capaces de adaptar tecnologías, innovar y crear el futuro. Es por eso que BHP Billiton lanzó su programa de proveedores de clase mundial con una meta muy clara, desarrollar 250 proveedores de clase mundial al año 2025. Una meta muy ambiciosa y con un plazo bastante largo. Y eso es muy importante porque son visiones de largo plazo en las que cuando el Estado también participa, se vuelven políticas de Estado. Hoy, este es un programa muy exitoso y que si bien partió con las operaciones de Escondía y Pampa Norte de BHP Billiton, muy pronto se sumó CODELCO, la estatal CODELCO, lo que además sumó el apoyo del Estado. Y se siguieron sumando Angloamerican, Suquimich, Coyahuasi. Hoy estamos hablando de una iniciativa sectorial. Es toda la industria minera chilena la que está involucrada en este programa. Otra cosa muy interesante tiene que ver con que aprovechando este programa se han hecho una serie de estudios de caracterización de los proveedores mineros. una herramienta muy interesante para poder entender mejor cuáles son las características del sector y cómo se les puede apoyar. Por ejemplo, han podido identificar que existen 5.000 empresas probadas a la minería en Chile, que en el año 2012 exportaron 20.000 millones de dólares y que el 34% de ellas exporta. Entonces, este es otro ejemplo. Acá este tipo de estudios sería muy interesante también poderlos desarrollar en el Perú. Pero no solo afuera tenemos experiencias. Aquí en el Perú también se ha venido trabajando, he tenido la oportunidad de liderar este programa de proveedores de excelencia en Antamina. Un programa que ya lleva cuatro años y cuya estrategia principal es la identificación y la resolución de desafíos de alto valor para la operación. Lo que hacemos es ir a la operación, levantar los desafíos, las problemáticas y poder desarrollar soluciones innovadoras que vengan desde las empresas proveedoras. Algunos factores diferenciadores del programa es que los desafíos se comparten sin soluciones a priori. Esto lo estábamos conversando con Joaquín y con Carlos Galvez. Es muy importante que se dé ese compartir de información, que se generen esas relaciones entre empresa proveedora y la empresa minera para que la empresa proveedora pueda conocer con mayor detalle cuál es la problemática y poder desarrollar una solución. En la medida de que no se contamina con soluciones a priori, el proveedor no está sesgado y puede entregar estrategias de solución mucho más innovadoras. También se establece un ambiente en el cual se estimula el codiseño de soluciones entre la empresa proveedora y la empresa minera. Y finalmente lo que se produce es el crecimiento del proveedor a través de la exitosa ejecución de las soluciones que se han presentado. Aquí hay algunos ejemplos de proyectos que se han venido trabajando en Antamina y con empresas proveedoras. Por ejemplo, disminuir los tiempos de movimientos de cables eléctricos para equipos de mina. Reducir el consumo de combustible de camiones. Prevenir el ingreso de inchancables a la chancadora primaria. Mejorar la disponibilidad y rendimiento de las tolvas de la flota de camiones de acarreo. O aumentar la disponibilidad de fajas transportadoras. Son algunos ejemplos, no voy a entrar en detalle, pero son algunos de los ejemplos de los proyectos que venimos desarrollando en el paraguas de este programa. Y quisiera compartir con ustedes un breve video de este programa. El Perú es uno de los principales productores de cobre a nivel mundial y en los últimos 20 años la minería ha sido el motor de su economía. De forma directa e indirecta, la minería emplea a más de 2 millones de personas en el Perú. Adicionalmente, la industria ha aportado el 57% de las exportaciones y el 26% del impuesto a la renta. Hoy la minería peruana y mundial enfrentan una serie de desafíos. Por lo tanto, la minería exigirá durante los próximos años soluciones más eficientes, más limpias e innovadoras y deberá aumentar su productividad, incrementar eficiencia operacional y desarrollar proveedores con mayores capacidades tecnológicas. Por esta razón, Antamina creó el Programa de Desarrollo de Proveedores de Excelencia del Perú. En Antamina estamos abocados a los esfuerzos importantes y los esfuerzos importantes normalmente son de largo plazo. Pensamos que el desarrollo de nuestra competitividad pasa necesariamente también por la competitividad de nuestros socios y, en general, una mejor posición competitiva para nuestro país. Otras compañías, otras minas, otras industrias, en general, otros peruanos, que apostemos siempre por un desarrollo y por un futuro mejor. El programa tiene dos objetivos principales. Identificar y resolver desafíos de alto valor para la operación mediante una estrategia de abordaje colaborativo con proveedores estratégicos y que, a su vez, contribuyan a que los socios desarrollen capacidades tecnológicas más complejas y, por tanto, pueda sofisticar su oferta futura. Y así, contribuir desde Antamina al inicio del clúster minero tecnológico del Perú. Revisemos una de las experiencias exitosas de este programa. Uno de los principales desafíos que Antamina y la industria minera enfrentan es el incremento de la vida útil de los neumáticos para los camiones de acarreo. La empresa proveedora Renova logró luego de un periodo de estudios desarrollar compuestos de reencauche que aumentan la duración de los neumáticos. La compañía minera Antamina nos invita a un programa de desarrollo de proveedores de excelencia. Este programa, denominado Desafío de Alto Valor, implica que los socios estratégicos de la compañía Minera Antamina debemos lograr cómo mejorar o extender la vida, en nuestro caso, de los neumáticos que ellos utilizan en sus operaciones. Los neumáticos son sometidos a un modelo de doble reencauche, empezando a rodar en el eje delantero y son retirados luego de haberse desgastado en un 30% para un primer reencauche y ruedan en el eje posterior. Finalmente, son retirados para tener el segundo reencauche y rodar en el eje posterior hasta el fin de su vida útil. De esta forma, se obtiene un incremento del 40% en la duración de la vida útil del neumático. El éxito de esta solución ha permitido al proveedor expandir el modelo de doble reencauche a otras operaciones mineras. La metodología del desafío consistía en relaciones colaborativas entre la compañía Minera Antamina y nuestra empresa y con el apoyo de una empresa consultora llamada Pragmaxion para realizar modelos de negocio de riesgo compartido. Durante el primer año del programa han participado cerca de 150 proveedores. Hemos recibido más de 100 propuestas. Se levantaron 12 desafíos operacionales. Tenemos ocho proyectos en distintas fases de ejecución y una primera cartera valorizada en 10 millones de dólares. El programa de proveedores de excelencia tiene como objetivo principal el buscar ideas de valor que nos permitan, a través de la tecnología, alcanzar los objetivos de mina, planta y mantenimiento. Hoy tenemos la oportunidad de incrementar la competitividad y la productividad de la industria minera del Perú mediante el desarrollo de proveedores con mayores capacidades tecnológicas y de gestión. Juntos, proveedores estratégicos y empresas mineras podemos construir las bases de la minería del futuro, compartiendo, innovando y creando valor para el Perú. Es una iniciativa de Antamina que pretende buscar nuevos socios estratégicos. A la vez buscamos con este programa desarrollar la industria local en base al sector minero, columna vertebral de la economía del país. Invitamos a otras empresas mineras y proveedores estratégicos a unarse a esta iniciativa de Antamina. ¿Qué es lo que se llama el Perú? 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 Entonces, como ver, hay diversas experiencias en el extranjero, aquí en el Perú también, hay una conciencia de la importancia de poder desarrollar el sector de proveedores, en este caso particular que yo les menciono es a la minería, pero también conversábamos previamente con Carlos Galvez y con Joaquín Schwarz, que normalmente las soluciones que se desarrollan para una industria y particularmente para la minería son rápidamente absorbidas o tomadas por otras industrias. El mensaje es que las empresas que logran desarrollar una solución para una empresa en particular se están ganando primero todo una industria y después otras industrias que van a adoptar esa nueva tecnología. Es por eso la importancia y creo que lo hemos repetido muchas veces de que acá el factor innovación es clave. En esa línea también con PROM Perú les comentaba que hemos venido trabajando un programa llamado Programa de Progredes Internacionales que está basado en la metodología de las experiencias que hemos visto anteriormente y el objetivo es muy claro es hacer un calce de oferta con demanda. Aquí hablamos cuando hablamos de oferta estamos hablando de la oferta de los proveedores a la minería peruanos, es hacer como una especie de selección de los mejores proveedores y aquí hemos actuado a diferencia de otras iniciativas que tiene PROM Perú casi como un seleccionador de fútbol porque hemos ido a trabajar con varias de las de los principales exponentes de la gran minería en el Perú para poder identificar cuáles son las empresas proveedoras que podemos calificar digamos de clase mundial que trabajan actualmente con ellas para nosotros un piso de que trabajen con estas empresas ya es una base porque en el Perú están los principales capitales de minería global entonces una minera como Antamina como Antapacay como Chinalco que operan en el Perú no es muy similar a las que operan en Chile en Australia o en Canadá entonces la idea es que si una empresa ya trabaja y trabaja de manera exitosa con una de estas empresas está en capacidad de poder salir afuera y exportar sus bienes o sus servicios y en términos de la demanda la idea es ir y levantar como les había comentado en alguno de estos programas levantar cuáles son las necesidades cuáles son los requerimientos que tienen las mineras para poder hacer el calce de la oferta con la demanda específicamente les contaba que para poder seleccionar este grupo de empresas con las que hemos salido afuera a ofertar bienes y servicios a la minería se trabajó con un grupo de mineras exponentes de la gran minería para que compartieran con nosotros información información que muchas veces es importante y estratégica pero acá estamos buscando el bien mayor o sea poder trabajar en un sector que beneficie a todos entonces por eso es que las empresas comenzaron a compartir información de que con qué empresas trabajaban con qué proveedores tenían relaciones de largo plazo cuáles eran los proveedores mejor calificados hicimos un listado de empresas después las fuimos a visitar y nos quedamos con un grupo más pequeño que podríamos decir que es nuestra especie de dream team de proveedores mineros peruanos y por otro lado en el levantamiento de necesidades tomamos como un mercado piloto a Colombia aprovechamos la la feria Colombia minera que fue hace un par de meses visitamos a los principales exponentes de la gran minería en Colombia estamos hablando de Cerrajón de Mineros S.A. de Continental Gold entre otras y levantamos cuáles eran sus requerimientos cuáles eran sus preocupaciones cuáles eran los grandes desafíos que estaban enfrentando eso nos ha permitido hacer ese calce de oferta y demanda y ahora la idea es poder trabajar en una prospección que sea mucho más a medida todo muy alineado digamos con el concepto central de este taller que es el desarrollar y poder generar empresas proveedoras de clase mundial como conclusión les podría decir que en el Perú tenemos empresas de muy alto nivel que están desarrollando tecnología propia que están atendiendo de manera muy exitosa a la gran minería peruana que ya están saliendo a exportar sus bienes sus servicios que se están instalando en países de la región como Chile Colombia México y algunas de ellas incluso yendo a mercados más competitivos y que muchas veces a veces son más nos pueden generar más temor como ir a Australia ir a Canadá tenemos un grupo de empresas que definitivamente podemos calificar como proveedores de clase mundial pero tenemos que dar el salto a poder desarrollar una industria un sector de empresas proveedoras de clase mundial y ese es un desafío que tienen todos ustedes y para eso está la disposición del sector público del sector privado para poder trabajar en ese gran desafío y poder en algunos años poder mostrar resultados que van a conseguir incrementar la competitividad de la industria minera y también contribuir con el crecimiento y el desarrollo del país muchas gracias gracias ¡Gracias!